Llegó por ahí nuestro amigo Jesús Miranda y un amigo Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas callas Me dijo, les dijo compañero Que no hablen ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Saludos para los de Michoacán Los Michoacán los que salen a casa Ahorita Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les deprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Como no hay chiquitos Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres rápidamente nos vamos con Luz y Musica DJ Mujeres o mujeres tan divinas